Ha sido un poco de complemento, ¿no? Está en la base, ¿no? ¿Está en la base? ¿Qué? El puto está tenado. Eres negro, cabrón. La broma, la huevo, niña. Venga, batalla en el chiste. Venga, empiezan. Dale, pues, ahí. Venga, va. Mueve un pies en la tierra. A ver, güey. Venga, dale, dale. Hacete una improvisación. Empezamos con esta puta canción Que si quieres vuelvo a hacer una improvisación Yo qué sé, hermano. Está en la base Como dice el puto me des que lo hace Con el puto de la desfase Yo qué sé, me termino con esta frase Yo qué sé, como el puto desfase Yo te lo digo, el puto Windows Media Te lo digo así, hermano Con el puto Winky Cedia Que si quieres puedo cantar Como en enciclopedia, coño Mira, te lo digo así de bien Te lo digo, que lo puedo hacer Toda tu tiple Que si quieres, te lo digo así de bien Coño, mira, tronco Mira mi horario Que si quieres, tío Te lo puedo, mío, reportar Yo qué sé, tío Te lo digo, me invento la puta palabra Estoy como una puta cabra Yo qué sé, tío Pudo estar loco Lo toco, lo enfoco Yo qué sé, te lo digo Estoy loco Yo qué sé, tío Te lo puedo improvisar Que si quieres, tío Ahora mismo la voy a lanzar En este puto trabajo Yo qué sé, hermano Siempre se empieza desde abajo Venga, esta es la base Coño, mira, el puto Medes Es el que lo parte Yo, vamos a hacernos una improvisación Aquí estando, aquí en la puta habitación Yo, estamos a las 4 y 25 Me meto en tu culo Solo de un puto brinco Ahí te la meto y te la inco, cabrón Mira, yo robo carteras Yo tomo manzanas, plátanos y peras Yo lo hago interesante Me crean cosas en la mente Tronco incansante Yo tengo el móvil Yo robo un puto automóvil Lo clavo tronco porque soy como un playmóvil Yo soy el puto, amo, mira, el puto enciclopedia Lo nombra enciclopedia Yo llamaría escritor de letras multimedia Yo, mira, tronco Cómo lo hago de guapo Va para el cabuto, tío Que yo qué sé, tronco Que es tan guapo Como el puto es por buto Yo, tronco Mira aquí con dos messengers a la vez Yo, tío, si quieres Te lo digo como memoria de ver Yo, mira, estoy descargando desde el Ares Si quieres que te diga, tronco Si estoy improvisando con el puto, pues Yo, sabes que pongo en la tierra pies Ya lo ves, tronco Voy hacia el revés Yo, tronco, tengo sentido Yo, tronco, improviso algo con puto Yo te humillo Y ese tronco aquí de color amarillo Cabrones Sois todos unos cabrones Hijos de puta Hijos de puta Cabrones